¿Qué ha disminuido los riesgos indicativos de fraude electoral? En el Senado de la República nos estamos encontrando con un incremento muy importante, 38% se incrementa en 38% los municipios con este tipo de riesgo, especialmente los de riesgo alto y los de riesgo extremo. Esto se puede explicar por el nivel de poder y de incidencia que tiene el Senado de la República, pero además creo que el umbral del 3% terminó generando un efecto perverso, negativo, no esperado en el ejercicio de la política y es que como se pasa el umbral en el Senado y es lo que permite la personería jurídica, obviamente eso ha presionado muchísimo las campañas y los candidatos. Cuando nosotros estamos hablando de riesgos indicativos de fraude electoral, estamos hablando de una disminución, que se observa una disminución frente a los mismos promedios departamentales, municipales y nacionales de los votos en blanco, perdón, de los tarjetones no marcados, un incremento de los votos nulos, es decir, se podrían estar marcando algunos tarjetones para favorecer a determinados candidatos unos comportamientos en la participación completamente diferentes y por fuera el promedio nacional, cuando en el promedio nacional podemos estar hablando del 52% de la participación de los ciudadanos podríamos encontrar municipios donde participa un 70-75%, eso significa que algo extraño está pasando en esos municipios e indiscutiblemente hay un telón de fondo a todo eso y ha sido la incapacidad que tenemos en Colombia de poder hacer un seguimiento real, real a lo que es todo el tema de financiación de las campañas políticas, el monto, el origen y el destino de estos recursos. Si nosotros vemos el mapa consolidado de factores de riesgo tanto por los temas de violencia y por los temas de indicativos de fraude electoral, estamos hablando de 260 municipios para este caso que se distribuyen precisamente en seis regiones del país. La primera de estas regiones es el suroriente colombiano, estamos hablando de los departamentos de Caquetá, de Baupés, de Meta, de Putumayo, donde se empieza no solo a concentrar sino a incrementar el riesgo. El segundo bloque está marcado por un pedazo de la frontera con Venezuela que tiene dos centros, dos puntos principales, que es Arauca y la zona del Catatumbo. La tercera región es esa frontera entre Nariño y Cauca. Ahí hay una serie de municipios en esa frontera que se incrementa el riesgo de manera particular y si seguimos subiendo nos vamos a encontrar con el departamento del Chocó, que en todas las variables empezamos a ver que empezaban a presentarse con muchísima fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!